Nuestro barro lo tomó, en su creación perfecta, con sus manos modeló, le dio la forma correcta, y así fue que la creación llevó a su iluminación. Ha creado un hombre y de compañera, una mujer, una mujer, un solo barro lo tomó, fue el gran maestro, de la infección su hora plasmó, volviendo amor en nuestro, de noche agradeceré, y de día también lo haré, fue el gran dios, son el gran maestro, solo barro lo tomó. Aquel barro la vida, en alma el amor le dio, un mundo entero le construyó, no hay temor que pasará, sé que a mí por mí vendrá, y así fue que la creación llegó a su iluminación. Ha creado un hombre y de compañera, una mujer, una mujer, una mujer, déjenme decirle, decirle, ¿qué pasó? Ha creado, ha creado una mujer, una mujer, una mujer. ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Maldita!